hasta Morelos con un tema que bueno ha afectado a los bueno a las sociedades de luego pero hay una reacción importante del empresariado morelense con motivo del asesinato de Rafael Aramburu este empresario que fue asesinado en Taxco Guerrero morelense él con negocios en Morelos pero que fue asesinado en Taxco Guerrero según se ha informado en estas últimas horas Héctor Raúl González nos tiene información esta mañana gracias Héctor Raúl te escuchamos buen día ¿Qué tal Carmen? Muy buenos días con el gusto como siempre de saludarte a ti y a nuestro auditorio y Carmen informar que amigos y familiares de Rafael Aramburu Hernández el empresario privado de su libertad de la libertad en Morelos y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado jueves en el estado de Guerrero pedirán Carmen pedirán que la PGR la Procuraduría General de la República atraiga la investigación de este caso ayer frente al restaurante Cuernavaca Jardín uno de los más emblemáticos de esta ciudad y propiedad de Rafael Aramburu fue llevado el ataúd con el cuerpo de la víctima y en una especie de protesta ahí quienes asistieron a esta pues despedida aseguraron que las autoridades estatales están completamente rebasadas por lo que pedirán que sea la dependencia federal encargada de investigar pues delitos penales quien atraiga la investigación de este caso esto es lo que dijo Teodoro Lavín presidente de la asociación Cuernavacos amigo cercano de Rafael Aramburu y también pues una de las personas que lo vio con vida por última vez pues fue justamente con él con quien estuvo por la mañana el día que desapareció participando en una conferencia de prensa eso es lo que dijo Teodoro Lavín vamos a pedir que sea la Procuraduría General de la República quien lleve el caso para que lo podamos aclarar si no no lo vamos a esclarecer entonces vamos a solicitar que sea la Procuraduría General de la República quien esclarezca este caso tan importante para todos nosotros los cuernabacenses Carmen auditorio los asistentes a la despedida de Rafa Aramburu insistieron en lanzar críticas en contra de la postura del gobierno del estado al tratar de deslindarse de este caso con el argumento de que los hechos violentos que derivaron en la muerte de Rafael Aramburu ocurrieron en territorio guerrerense eso es lo que agregó el Teodoro Lavín pues si es muy fácil es muy fácil deslindarse pero es muy difícil cumplir con su obligación que es lo que no hacen que es lo que deberían de hacer deberíamos de tener seguridad y no la tenemos para eso les pagamos y para eso pagamos impuestos Javier Aramburu hermano de la víctima quien obviamente desde el día que se enteró del fallecimiento de su hermano pues está notablemente consternado muy afectado por este por este homicidio él dijo Carmen ayer en esta despedida en este homenaje que su hermano Rafael fue privado de la libertad en Morelos y por eso cuestionó la actitud que han asumido las autoridades tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Comisión Estatal de Seguridad a cargo de Javier Pérez Durón y Alberto Capella Ibarra respectivamente eso es lo que dijo Javier Aramburu hermano del empresario asesinado a mi hermano lo agarraron aquí en Cuernavaca y no quieren reconocer las autoridades aquí se cometió el delito aquí aquí en la ciudad de Cuernavaca se lo llevaron y lo fueron a asesinar a la a la a las inmediaciones de 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 Taxco el cuerpo de Rafa Aramburu fue despedido por familiares y amigos en el centro de Cuernavaca de la capital del estado y posteriormente fue trasladado a un panteón municipal donde finalmente fue sepultado también quienes asistieron a esta despedida homenaje abogados y empresarios la mayoría de ellos amigos a la familia Aramburu anunciaron que a partir del mediodía de este martes comenzarán a recabar firmas Carmen para entregárselas a la Procuraduría General de la República como una medida para pues solicitar y exigir que esa dependencia federal sea la que atraiga la investigación de este de este homicidio y luego de estas expresiones Carmen que ocurrieron pues por la mañana de ayer el comisionado estatal de seguridad pública Alberto Capella y barra difundió a través de redes sociales de internet un video en el que presuntamente se observa el vehículo de Rafael Aramburu salir de un conocido restaurante en Cuernavaca donde justamente se llevó a cabo esa conferencia de prensa y avanzar adentro de él hasta la caseta de Taxco es decir fuera del territorio morelense y presuntamente lo decimos Carmen porque pues a pesar de que se nos ha informado los morelenses que el sistema de videovigilancia C5 es de los más avanzados del país y que incluso cuenta con reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas de los vehículos pues los videos que el video que se exhibe no por lo menos el que está en internet difundido no se alcanza a apreciar con claridad el vehículo que además no tiene placas y por supuesto tampoco alcanzamos a apreciar fehacientemente que quien viaja adentro de él sea Rafael Aramburu sin embargo para la autoridad estatal para Alberto Capella en este video pues asegura que es este personaje político público en empresario morelense que fue asesinado Rafael Aramburu en este video que exhibe a través de sus redes sociales Carmen pues va narrando los movimientos que hace Rafael Aramburu desde que sale de este restaurante hasta que llega a la caseta de Taxco sin embargo hay dos datos importantes que asegura el comisionado Alberto Capella en este video el primero que en algún momento de pues este traslado una mujer aborda el vehículo de Rafael Aramburu y pues prácticamente todo el recorrido está acompañado por una mujer que por lo menos públicamente no fue identificada y también hay dos horas he dicho por el propio comisionado Alberto Capella en la que se pierde completamente el registro de este vehículo por lo que por lo menos pues no se nos ha informado qué es lo que pasa o dónde se presume que pudo haber estado este vehículo dos horas no hay imágenes no hay evidencia visual sobre la presencia de este vehículo en las calles del estado y posteriormente vuelve a aparecer en algunas cámaras de seguridad y finalmente el la última imagen que se reporta en este video difundido por la comisión estatal de seguridad es el vehículo presuntamente de Rafael Aramburu con él a bordo y una mujer llegando a la caseta de Taxco con esta evidencia pues las autoridades insisten Carmen en en decir esto que han criticado los amigos del empresario asesinado en que Rafael no fue ni privado de su libertad mucho menos secuestrado en territorio morelense y pues por supuesto de lo que sí hay evidencia que fue asesinado en el territorio de Guerrero particularmente en el municipio de Taxco de Alarcón Carmen hasta aquí mi reporte y es parte de los avances de este pues lamentable caso hablaremos con Luis Alberto Capella o Capela comisionero de seguridad de Morelos en un instante Héctor Raúl González él está en la línea ha escuchado el reporte y está siguiendo lo que nos estás informando déjame preguntar antes de escuchar a Luis Alberto Capella sobre el momento en que se hace la declaración del hermano del empresario en donde él afirma que fue privado de su libertad en Cuernavaca y que lo fueron a asesinar a las inmediaciones de Taxco esa declaración que él hace la hace antes de conocerse el vídeo que se difundió y del que estamos mostrando aquí algunas imágenes o lo hace después de este vídeo quiero saber si hubo alguna consideración o reconsideración de la familia después de haber visto el vehículo la silueta la figura de una persona que las autoridades presumen que es el empresario ha habido tienes ese dato tienes el dato de si la declaración respecto a que fue secuestrado en Cuernavaca y después llevado a Taxco se sostiene después de ver el vídeo por parte de la familia la declaración Carmen fue justamente antes antes fue por la mañana cuando se hizo esta declaración por parte del hermano y por la tarde vino la difusión de este vídeo hemos estado buscando a la familia para conocer su postura respecto a muy importante difusión y saber si el vídeo fue difundido solamente mediáticamente o también se tuvo la consideración con la familia de hacérselos ver por lo menos o saber antes justamente de que ellos salieran a dar estas declaraciones porque ayer no le preguntamos lamentablemente esto a los familiares si había alguna evidencia que les haya demostrado la fiscalía la declaración efectivamente fue antes entendemos que por lo menos mediáticamente fuera difundido este vídeo posteriormente vino su difusión y insisto hemos estado buscando a la familia hasta el momento no hemos obtenido una respuesta ni si era afirmativa o negativa no se ha negado a dar entrevistas simplemente no los hemos logrado contactar hemos entrado en contacto con ellos vía telefónica no han contestado las llamadas y solamente pues lo que no sabemos tampoco es si el vídeo se difundió masivamente sin considerar a la familia sin haberse los hecho llegar desde el momento en que las autoridades hayan tenido acceso al mismo carmen no lo sabemos héctor raúl no sabemos si se les mostró antes o no y tampoco sabemos que responden frente a lo que aquí estamos viendo en estas imágenes va a ser fundamental lo que ellos puedan declarar si ellos logran identificar el vehículo como propiedad del empresario va a ser fundamental saber si ellos identifican la imagen de la persona que va ahí va a ser fundamental la reacción que tenga la familia o las personas que conozcan directamente al empresario o que conocían directamente al empresario después de la divulgación de este vídeo así que pues si tienes oportunidad de insistir en alguna respuesta en alguna reacción de la familia una vez que ya esto está circulando desde hace varias horas sería muy bueno porque es parte de lo que se sabe de lo que se trata es de saber qué ocurrió de lo que se trata es de saber si efectivamente como las autoridades insisten este empresario salió de cuernavaca se dirigió por este trayecto hacia tasco y ahí fue y ahí fue asesinado en tierra guerrerense eso es lo que se tiene que pues esclarecer y bueno pues hablaremos esta mañana con el comisionado de seguridad de morelos para que nos hable de la perspectiva que ellos tienen y sigamos bueno pues abonando con la información con ganas de saber qué sucedió no ganas con la necesidad con la obligación de saber qué es lo que ocurrió con el asesinato de este empresario muy reconocido muy pues estimado en el mundo empresarial morelense como podemos apreciar por las reacciones que ha habido del propio empresariado en morelos por la muerte de rafael arámburu así que estemos en comunicación hector reúl gracias por esta intervención y seguimos en contacto buenos días carmen muchas gracias y permíteme nada más y me acaba de contestar un mensaje ya pedí autorización a javier arámburu para poderlo dar a conocer y me contestan o lector raúl si apenas ayer me enteré de este vídeo necesito primero checarlo con especialistas para yo poder hacer una declaración no quiero declarar algo sin sustento de entrada se observan algunas inconsistencias yo espero en estos días tener un resultado del análisis de este vídeo y con mucho gusto nos sentamos a platicar es la respuesta que nos da carmen a la petición de una entrevista en torno a la discusión de este vídeo javier arámburu hermano de rafa arámburu el empresario asesinado perfecto pues es la situación que necesitamos saber estamos entonces a la espera de que lo revise de que vean los especialistas que él considere consultar y de que tengamos una reacción por supuesto de la familia directamente del empresario estaremos en ello héctor raúl gracias por la consulta rápida a él y la respuesta que te da que seguiremos desde luego de cerca gracias por estar aquí y seguimos en contacto al contrario carmen gracias a ti un abrazo como siempre y saludos a nuestro auditorio gracias héctor raúl buenos días y gracias a luis